el canal especializado en videovigilancia mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo cuyo objetivo es usando una cámara ip de la marca de agua del nuevo modelo vamos a analizar el firmware con sus principales parámetros que tenemos que tener en consideración usando en modo consola si yo pongo ip config yo veo la dirección ip que tengo en mi computadora la dirección ip que viene por default o por de fábrica lo que son las en marca de agua es 1.108 estoy haciendo un pin y ya estoy dentro del mismo segmento de ellos entonces mi objetivo es verificar los principales parámetros halló colocar colocó en el navegador en el link la dirección ip y me salen que estoy ya ingresando voy a poner la clásica era admin admin ingreso la sesión pero me doy cuenta por tanto hacker que ha habido por tantos ataques en sí a lo que viene a ser los grabadores nos van a pedir que cambiemos que cambiemos la contraseña la voy a cambiar la contraseña para poder ingresar entonces la próxima vez que yo habrá sesión voy a tener que colocar es la contraseña entonces dentro de los principales parámetros cuando yo cargo una cámara ip está ejecutando cargando una cámara ip esta de 2 megapíxeles de el monitor que tengo es de 1.3 ya habíamos hablado de eso que no puedo aprovechar el 100% de la resolución pero bueno a mí me interesa es sacar lo que es la hora y la fecha y cambiar y ponerle un nombre personalizado un nombre en esta oportunidad es para una gasolinera que se está instalando en la ciudad de guayaquil y nos han dado la oportunidad para nosotros es instalar las cámaras entonces vamos a comenzar me voy a la parte de configuración y tengo los clásicos parámetros los clásicos parámetros que vienen en las cámaras me gusta esta cámara porque estoy viendo en otros vídeos lo que es luyer en mediodía control de blancos existe tiene muchas opciones que se puede es utilizar bien el primero que vamos a realizar es cómo puedo yo cambiar como les comenté esta es una cámara de 2 megapíxeles y me gustó aquí también pueden ustedes cambiarle de marca de agua esto es cuando sacan respaldo que tengo una marca de agua si algún momento tienen algún tipo de problema sacan un respaldo y le va a salir con esa marca de agua esto correspondería aquí me voy a la parte donde va capa en capa es donde yo le voy a poner es cambiar o eliminarlo en esta oportunidad voy a hacer énfasis título del canal le voy a poner que es si no me equivoco esto viene a ser es el dispensador número 8 entonces es para el dispensador de gasolina el número 8 el número 8 le voy a eliminar lo que viene a ser la hora y la fecha por qué mucha mucha letra y no me deja visualizarlo entonces yo al guardarlo yo al estar almacenando me dice grabación exitoso si yo voy a ver en directo yo veo que ya me cambió el nombre del canal y me eliminó la hora y la fecha continuando con la parte de la configuración es lo más importante que tienes que tomar en cuenta al estar este baja sistema puedes poner en cuenta creas un nuevo usuario recomendación siempre con un usuario de backup porque porque muchas veces te puede atacar un hacker o te pueden cambiar o necesitas puede o pueden necesitar tener un usuario con una contraseña de respaldo yo siempre normalmente pongo este tipo de información tienes general general aquí le vas a poner el nombre del dispositivo que quiere decir que cuando tú lo leas en el grabador en el nbr te va es a salir para que lo puedas identificar dispositivo dispensador número 8 así lo estoy poniéndole para poderlo es poderlo identificar que puedes cambiar la hora la fecha otra cosa que te sugiero que le puedes estar es cambiando antes de entrar en sí es del mantenimiento cuenta predeterminado mantenimiento mantener auto en este punto es donde tú puedes tranquilamente indicar si se reinicia o no se reinicia el grabador bien vamos a entrar en sí déjame ver que no lo encuentro general determinado evento anormalidad almacenamiento sistema e información bueno vámonos a la parte de la de lo que es la red entre cp y p en esta oportunidad yo le voy a cambiar porque ya tengo otras cámaras que van a estar enfocados los diferentes tipos de dispositivos esto lo dejas igual este es el mac address te recomiendo que el mac address lo vayas a copiar porque esto es muy útil que le entregues en este caso a la persona o el propietario que te ha contratado para que pueda él también identificar recordemos que el mac address un número que no se repite entonces y mi dirección ip que le estoy poniendo va a ser 1 punto 47 le pones como estática para que no te vaya a variar no se vaya a variar y aquí tienes los de google pero es preferible que tú lo tú lo apuntes es preferible que tú lo apuntes al router cuando se me va a reiniciar le pongo guardar lo que va a ser como está dentro del mismo rango lo que va a hacer es reiniciar el navegador pero con la dirección 1.47 yo voy a ver o voy a verificar que los cambios se hayan realizado de forma correcta veo que él ya está intentando es logoniarse o acceder a la dirección 1.47 que es el que estamos desarrollando después de poderse ya logoniar es lo que va a pedirte es el usuario y la contraseña recuerda que cambiamos el usuario admin ya no es admin admin sino es el admin y la contraseña que recién colocamos cuando iniciamos por primera vez la computadora perdón iniciamos por primera vez el firmware del de la cámara ip estamos esperando que inicie sesión después que inicia y vemos los lo que corresponde a los parámetros son los parámetros más elementales porque les comparto este vídeo porque siempre se necesita es mejorar un poco no solamente cambiar la dirección ip sino saber todo lo que corresponde a la mejora o las bondades o las propiedades que te va a dar la cámara entonces aquí ya la estoy ejecutando es una cámara de 2 megapíxeles una cámara de 2 megapíxeles una cámara ip y puedo tranquilamente en la parte de configuración verificar los parámetros que se hayan es cambiado hay que esperar un momento porque está leyendo está accediendo otra vez desde cero entonces dentro de las configuraciones ya vimos que le pudimos le hemos cambiado le hemos cambiado el tipo de me aprendí de blancos está muy bonita esta cámara ip está muy bonita esta cámara ip y lo único que me interesan es eliminar que se reinicie la cámara los días viernes automático no no quiero que nunca mantener automático remiso automático no porque no lo pongo porque todos los márquez se pueden reiniciar y por ave motivo por eso que es importante que tú aquí lo vayas a colocar que sea con una ip estática si no él va a reiniciar se iba es a coger o tripe y ya no lo va a detectar en never espero que te haya gustado este pequeño vídeo gracias